Alcorta es una empresa que está ubicada en la localidad del Goibar, provincia de Gipuzcoa. Nos dedicamos 100% a la automoción. Nuestro proceso de fabricación es la forja en caliente y hoy en día contamos con nueve líneas de producción entre prensas y martillos. En Alcorta apostamos siempre por la innovación y un claro ejemplo de ello es que contamos con seis de las nueve líneas totalmente automatizadas. Con un nivel avanzado y robusto de automatización ya establecido decidimos subir un peldaño más en el mundo de la industria 4.0 y la digitalización dotando al proceso de fabricación de inteligencia gracias a la sensorización y al análisis de datos del proceso de producción. Así nace el proyecto de FORR, un proyecto de asistente estratégico formado por más de 14 empresas que ha estado liderando Alcorta con un presupuesto de más de 6 millones de euros. Este proyecto se divide en dos partes. La primera sería la de sensórica en ambientes extremos, como es el caso de la forja en caliente. Al final no es lo mismo colocar un sensor en una habitación que colocarlo en el interior de una prensa en la que cuentas con altas temperaturas, suciedad, lubricación pulverizada y demás. Y ya no solo que aguante el sensor, sino además necesitas lecturas robustas para que el modelo sea fiable. Por eso en Alcorta contamos con una automatización y una sensorización completa del proceso de producción. A lo largo de toda la línea de fabricación contamos con la siguiente sensórica, la alimentación del horno mediante beam picking, controlamos todos los parámetros electrónicos del horno de inducción y la temperatura de la materia prima en diferentes etapas del proceso, la temperatura superficial del utillaje y los parámetros de lubricación asociados, el esfuerzo de la prensa de forjar y de la prensa de rebabar, análisis dimensional completo de todos los controles frecuenciales de la forja y un control 100% dimensional y visual automático a posteriori. Con toda la infraestructura de captura de datos ya finalizada, entramos en la segunda etapa del proyecto, que sería la de la creación de modelos predictivos mediante algoritmos de machine learning. Esta captura de datos nos permite hacer un control de proceso en tiempo real, hacer un análisis descriptivo de cada lote de fabricación y poder relacionar las variables de proceso con las dimensiones y aspectos visuales de las pizzas. El objetivo del proyecto es crear modelos de machine learning que nos relacionen datos del proceso de fabricación con sus datos de calidad posteriores. De esta forma, creamos un modelo que nos permite predecir la calidad de las piezas en base a los datos de producción capturados en tiempo real y esto nos permite evitar su inspección dimensional y visual en cierto porcentaje de las piezas fabricadas. Alcorta apuesta por la innovación y la digitalización de sus procesos para construir su presente y también su futuro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!